¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Me encanta! Juga con la aplicación Chuaichito 3D. Escanea tu estampa y divertite. Elegí tu estampa. Escaneala con tu teléfono tablet. Y divertite jugando con Chuaichito 3D. ¡Es igual un pajarito! ¡Es Chuaichito en un avión! ¡A una! ¡Es dos! ¡Salió Chuaichito y empezó a hacer juegos con la pelota! ¡Puedes mover a Chuaichito y atrapar mariposas! Descarga la aplicación Chuaichito 3D. Y divertite jugando. Busca tu estampa en vivere.com.ar Busca la aplicación Chuaichito 3D.